Hola, en general todas las especies de begonias son de gran belleza. En algunas su belleza reside en las hojas, pues por ejemplo las begonias vex. Tienen unas flores pequeñas y sin poco interés, en cambio sus hojas son muy vistosas. En otras, en cambio, en otras variedades, pues las flores son bastante exuberantes, ya lo veis. Pues por ejemplo, podríamos tener la begonia dragon wing, sería la primera de todas. Luego también tendríamos una begonia tuberosa, la segunda. Esta, bueno, es particular porque la parte aérea en invierno morirá toda, pero luego en primavera volverá a rebrotar. Luego tendríamos una begonia elatior, que esta la utilizamos más como planta de interior. Luego, pues hay, por ejemplo, pues las begonias semperflorens, que son, tiene una flor un poquito más pequeña, pero también muy bonita. En climas fríos, esta planta es muy popular como planta de interior, o también anual. En cambio, en climas más benignos, como el nuestro, pues podemos, aparecen en nuestros jardines, pues haciendo unas manchas de color, pues increíble. Estas plantas tienen fama de ser plantas delicadas, pero en realidad, solo hay que seguir unas recomendaciones para sus cuidados. Pues por ejemplo, la ubicación. Sería ideal, pues ponerlas en un lugar muy luminoso, pero con un sol suave. Pues por ejemplo, primeras horas de la mañana, últimas de la tarde, o un sol filtrado, que sería lo ideal. Debajo de un árbol, por ejemplo. Sería bien de colocarlo en un sitio que no tuviera un clima demasiado seco. Que estuviera bien ventilado, pero que no tuviera corrientes de aire. Sería lo ideal. Es importante procurar no mojar las hojas, ya que si el agua queda retenida, puede hacer, seguramente hará manchas, puede dedumbre, hongos. Entonces, para regarlo, es mejor que lo reguemos por la base de la maceta. Nos ayudaremos con un plato, o bien un bol, un cuenco. Y luego, cuando ya está regada, lo retiraremos. O bien el agua, o bien el plato mejor. Hay dos temas principales que sería importante evitar. Pues uno sería, por ejemplo, el encharcamiento en lo que es el cepillón. Y el otro es que tampoco no quede completamente seco. El agua, a ser posible, debería ser a temperatura ambiente y sin cal. El abono. Tendríamos que abonar, finalmente, desde primavera hasta otoño. Con un abono equilibrado, líquido, diluido en agua. Podrás disfrutar de gran variedad de begonias en nuestro Garden Cataluña Plants. ¡Te esperamos!